¿Sabes qué es el lanzamiento del Premio a la Educación Ambiental Amanda Rimoch? Claro, el que promueve Junior League, Fundación Leomont y Avala, la Secretaría de Educación Pública y Semarnat. Sí, el premio se lanza ahora en septiembre y la fecha límite para la entrega de trabajos es el primero de febrero del 2013. Y los premios esta año aumentaron. Para el primer lugar hay $175,000, para el segundo $80,000 y para el tercero $60,000. Además, hay un fondo extraordinario de $25,000 para proyectos menores. Tenemos varias páginas a través de las cuales nos pueden contactar. www.juniorleaguemexico.org.mx www.cep.gov.mx www.premioamandarimoch.org www.cekadesu.semarnat.premioamandarimoch Además de nuestro correo electrónico ecología.juniorleaguemexico.org.mx Y nuestro teléfono 55 57 25 77 No dejes de participar. Esperamos muchísimos proyectos. Estudios secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. No dejes de participar. ¿Qué 우 bailarérica estoy creando?